Y la jornada del día de hoy arrancó también temprano con una medida de fuerza por los trabajadores de Cresta Roja. Hablamos de un conflicto que ya tiene tiempo. Mauricio Herrera es justamente trabajador de Cresta Roja. Mauricio, buen día. Mauricio, ¿nos escuchás? Sí, ahí más o menos estoy escuchando. Bien, bien. Mauricio Lourdes Suazo y Alejandro Puertas los saludamos de la televisión pública. Queríamos, en principio, que nos dé una evaluación. ¿En qué instancia está la negociación? ¿Existe negociación? Ahí está el problema. El otro día, bueno, la empresa localista es que no... o sea, que está en quiebra, etcétera, etcétera. Bueno, en la principal, bueno, nosotros nunca vimos esas cosas, porque de hecho siempre venimos hablando, donde está, por ejemplo, en la planta 2 del Partido Distrito, estaba en Echeverría. Siempre estuvimos hace años, pero venimos, o sea, facturando, ¿no? 200.000 pollos diarios. Bueno, etcétera. El gobierno de Brunru, pero de 2.000 pesos. Bien, dicen que, bueno, que hoy ya no está más, que era eso lo que tenían, entonces por eso tiene que cerrar. A ver, Mauricio, a ver, a ver, para poder ordenar, usted dice que la planta es productiva, que genera dinero, que no es deficitaria, como argumenta la empresa, eso es lo que nos quiere decir usted. Exactamente, exactamente, exactamente. Exactamente, la empresa, bajo ningún futuro, se ha sufrido ningún tipo de crisis, por lo menos a la vista del trabajador. ¿Y cuál es la situación de los trabajadores entonces, Mauricio? Bueno, en este momento se están realizando cortos en la autopista Jorge Núri, hacia la continuación de Riccieri, en Favir y Cervetti, que es la bajada de la autopista. Se está realizando, bueno, la planta en el Seiza, el corte total de la Ruta 205, y la silla nos estamos realizando para ir a otro lado también. Y esa es la situación actual. Nosotros hoy, por ejemplo, corremos con una cuestión, la empresa sí recibió, aparentemente recibió un subsidio del gobierno, en la cual era para el alimento de los pollos. A nosotros nos están debiendo una quincena completa, más cuatro días que no sabemos por qué están descontados la quincena pasada, más el alinaldo, y es mucho dinero lo que está debiendo la empresa en este momento. Claro, Mauricio, ¿sabe que en las últimas horas, el día de ayer, se había dicho que habían llegado a un principio de acuerdo al Ministerio de Trabajo bonaerense con los gremios para evitar el cierre, para frenar por lo menos el cierre de la empresa, pero que después se cayó? ¿Qué pasó en esas últimas horas? Bueno, exactamente. Bueno, el acuerdo había sido que los trabajadores aceptamos. el sueldo, el sueldo de la quincena completa, más los cuatro días que nos están debiendo, era en un pago del día jueves, viernes, y el lunes se cancelaba. Bien, con respecto al alinaldo, era una cuota el día 10 y el 30, desde el mes entrante, se cancelaba el alinaldo. Los trabajadores dijimos que sí, que sí, que no había problema. La negociación, en un principio, no es que la tiramos nosotros, porque eso era accesible, es que la empresa hoy quiere, hoy a nosotros nos exige, dice, si nosotros queremos cobrar ese dinero, todo el día de ayer, cuatro días a la vida, que entramos en un régimen de siete horas, de un jornal de siete horas, con lo cual cada trabajador va a estar premiado mensualmente tres mil quinientos pesos. ¿Me explico? Y hoy, hoy, hoy el trabajador, lo que nosotros, lo que nosotros nos pasa es que la empresa hoy nos está extorsionando con nuestro dinero, con dinero ya trabajado. Bien, Mauricio, sí, 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 sí. Ese es el inconveniente que tenemos hoy. Nosotros no podemos, o sea, lo que no entendemos es cómo la empresa nos puede extorsionar con plata que nos está debiendo, porque si en el caso está pasando una estafa. A nosotros, por cada trabajador, se está debiendo 20 mil pesos aproximadamente. 20 mil pesos de promedio. Bueno, Mauricio, le agradecemos el contacto, vamos a seguir de cerca el conflicto, y esperemos una solución más pronto que tarde. Le mandamos un abrazo. Dale, dale. Muchísimas gracias por comunicarse y preocuparse por el problema nuestro. Un abrazo, hasta luego. Bien, estamos hablando de una pyme, ¿no? Estamos hablando de una mega empresa, la principal avícola que hay en la República Argentina, que tiene prácticamente el monopolio en la venta de pollos, en supermercados, en hipermercados. No estamos hablando de una pequeña empresa.